¿Qué onda amigos de YouTube? Aquí Amos y Droid estamos en un nuevo video más en el canal Y en esta ocasión gente les vengo a traer por fin después de muchísimo tiempo una nueva beta de viernes 13 para Android Este video fue creado por Raúl Hernández29, su canal va a estar en la descripción Y tiene bastantísimo gente que no lo actualizaba, pensábamos que era un proyecto abandonado pero no, ha vuelto Ha revivido más fuerte que nunca con muchas novedades, de hecho tiene muchas cosas muy padres Como por ejemplo menú mejorado, también tenemos lo que es un nuevo sistema de JSON, más botones Y de hecho vamos a entrar por acá a gráficos, vamos a ponerlos en altos para que vean todo su esplendor Ok gente, escuchen eso Ok, habló por ahí como pueden ver la mamá de JSON, pero bueno como pueden ver por acá pues tenemos la interfaz un poco diferente Ahora como les comento hay un nuevo sistema, nuevas muertes también Tenemos también este botón que dice trap para dejar trampas Como pueden ver aquí dejamos una trampa, nada más que de momento pues nuestras víctimas, quién sabe dónde anden Vamos a buscarlas, a ver aquí está nuestra víctima, hola compadre A ver vamos por acá atrás, vamos a matarlo, vean esto Vean eso gente Se ve increíble Y bueno gente, cómo se instala esto porque mucha gente me va a preguntar cómo se instala este rollo Y para instalar esto tenemos que tener un navegador de archivos, en mi caso uso es Fall Explorer Tenemos que ir a la carpeta de descargas y tenemos que buscar por acá rápidamente este archivo que es el zip Vamos a darle por acá en seleccionar todo esto, lo seleccionamos, le damos en extraer Como pueden ver está rápidamente Es muy importante gente porque tienen que poner los datos en su lugar, si no no va a funcionar Y pues esta carpeta como pueden ver son los datos que se llama comp.ipcrawlherlandes Bueno esa carpeta la tomamos, la cortamos Vamos a la carpeta de raíz donde dice Android o BB Y aquí le damos en pegar, ok Después les vamos a la carpeta de descargas otra vez Vamos a ir acá, instalamos lo que es el APK Y listo Tiene que funcionar, eso es muy importante gente porque si nada más instalan el APK No les va a servir, tienen que poner los datos en la carpeta que les acabo de mencionar Y esa carpeta todos los teléfonos la tienen porque cuando instalas un juego siempre se genera esa carpeta Cualquier juego que tengas instalado Y ya como pueden ver funciona perfectamente, le damos en abrir y listo Ok, vamos a ir por acá Vamos a romper las puertas Vean esto En esta versión se pueden romper las puertas, en la versión anterior no se podía Y pues de verdad es un proyecto que va avanzando pues bastante bien Yo pensé que ya no iba a seguir continuando con esto Pero por suerte acá está de vuelta También de hecho él comenta en su canal que agregó más cosas en el escenario Y pues si está un poquito diferente Hay más casitas y más como que pues cositas en el mapa Como por ejemplo estos tanques de gas Que no sé si los puedo agarrar, creo que no se pueden agarrar Se pueden mover, como pueden ver se mueven Pero no se pueden agarrar Entonces de momento todavía le faltan bastantes cosas Él comenta que en un futuro va a agregar más víctimas Va a ampliar más el mapa Y que va a mejorar los gráficos Así que pues de momento va bastante bien en mi opinión Se ve bastante bien gráficamente Aunque si le faltan todavía muchísimas cosas por agregar Es más o menos como el proyecto de GTA V Que apenas va empezando Y en un futuro obviamente le van a agregar más cosillas Pero pues siento yo que va por buen camino Esperemos si lo actualice más, más seguido Y pues nada gente El canal de creo está en la descripción También dejo lo que es un link a Drive Este, pero lamentablemente el link que él dejó Este, ya está saturado Me sale un aviso de que ya tiene muchas descargas Y que no lo puedo descargar Así que para que ustedes lo puedan descargar gente Les voy a dejar el link de Mediafire en la descripción Este, lo resubí a Mediafire Para que ustedes lo puedan bajar de ahí Oh, vean eso Así que nada, nos vemos en un siguiente video El link de descarga en la descripción Canal del creador también Se cuidan Un abrazo gigante Y... Que loco Así que nada Se cuidan Un abrazo gigante Y bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.